¡El Universo de Cristal! 11.19 de la mañana, ya estamos en El Universo de Cristal y este día se encuentra conmigo mi adorado, mi queridísimo Roger Machán, amigo. Muy bien, feliz de que estés con nosotros y nos presentes tu colección. Súper, sí. Está increíble, la verdad, es una colección para hombres atemporales y arriesgados. Son looks urbanos, que lo dijiste, para hombres, pero algo diferente, algo un poquito más exótico y arriesgado también. Exactamente, la verdad es que yo la llamo como look urbano, porque ahorita es como lo que nos queda, ¿sabes? Utilizar prendas que sean como cool para la calle, para salir, digo. Y que lo puedas armar diferente también, porque estaba viendo que ahorita el modelo inició con el broche, se lo quita y vemos un estilo diferente en esta chamarrita, ¿no? Claro, igual los accesorios también son como parte de la colección, pero lo padre de esto es que los puedes utilizar de diferentes formas. Me encanta. Y además estás utilizando el vinipiel para este tipo de diseños, ¿no? El vinipiel, exactamente, sí. O sea, estamos tratando como de hacer algo que sea diferente, que no sea lo típico que encuentras en las tiendas. Amigo, la gabardina, por ejemplo, ahorita en esta temporada, es esencial, porque si se viene la lluviecita, este tipo de diseños también aplica. Claro, o sea, nos funciona para la lluvia y nos funciona porque todavía estamos en invierno, entonces funciona perfecto. Así que puedes traer un impermeable increíble y con súper estilo. Guau, este, cuéntame un poquito sobre este look más arriesgado, más loco. Abajo de esto podemos utilizar nuestro cubrebocas, que ya es como parte de nuestras vidas. Ajá. Es como una deconstrucción de una chamarra biker, pero esta es una capa, entonces lo podemos utilizar con guantes. Si te gusta llamar la atención, si quieres ser diferente, si no te gusta lo que está allá en las tiendas, si quieras algo diferente, esta es la opción. Que vayan contigo a tus redes sociales para que consigan algo totalmente diferente y no van a ver en ningún otro lugar. Vemos al siguiente modelo, que también tiene algo increíble, que ahorita, como bien lo estábamos comentando, son diseños que no van a ver en otra parte. No, no lo van a ver. Por ejemplo, esta chamarra es desmontable, se le quitan las mangas, se le quita la hoodie y puedes hacer un chaleco, entonces puedes tener varias piezas en uno. O sea, podemos ver como el chaleco, pero al mismo tiempo la chamarra en este caso, porque podemos pedirle al modelo que se quite la parte de la derecha, izquierda, perdón, que es exacto, la manga. Exacto, para que lo vean allá en casa y se hace también un chalequito. Me gusta. Puedes tener como varias piezas en una y los guantes, por ejemplo, lo puedes complementar con guantes. Y esto de los guantes, lo que te iba a comentar, ¿qué tan cómodos son? Porque es raro verlos los hombres. Yo los uso. Me gusta. La verdad me encanta. Sí. Este es un look todavía un poco más casual, sigue siendo un suéter, pero lo puedes modificar. ¡Wow! Por ejemplo, queda como un poncho y ya lo puedes dejar en suéter. Entonces, depende de cómo estés en el mood de hoy, puedes jugar con estos colores. Y además te lo puedes poner así como lo trae nuestro modelo este día, con un pants, pero que sí con unos jeans, con un pantalón un poco más arregladito. Aplica perfecto, pero es un look más casual y cómodo. Exacto, sí. Es un suéter súper cómodo. Este suéter es un poco más de... Si tienes un cuerpazo, puedes utilizarlo. Aquí se me hace que se lo arrancó de la fuerza como de estilo full. Ya sé. Pero aparte está tejido a mano todo. Lo puedes utilizar con una camisa blanca, con una playera y se ve increíble, pero nuestro modelo tiene un cuerpazo. O sin playera, bien. O sin playera, claro. Y también se ve padre. Y lo podemos también trabajar de diferente forma, ¿no? O sea, aquí lo estamos viendo en esta posición, pero a lo mejor si lo metes en diferentes estilos, también aplica. Todas las piezas son transformables. Muy bien. Entonces, no tenemos un orden ni un... ¿Y este qué me dices, por favor? En este caso, la textura, que también se ve súper bien. La textura es como piel. Ajá. Es pelo corto, pero lo puedes utilizar con una playera transparente, lo puedes utilizar igual, los collares son de la marca. Entonces, podemos hacerlo... Lo puedes utilizar para salir, está súper cool. Oye, y habrá hombres que también allá en casa preguntarían, ¿este para qué tipo de edad a lo mejor funciona esta colección? Yo creo que es de temporal, más bien es de la actitud que tengas. Es la actitud, bien, me gusta. Creo que todo en esta vida es actitud. Perfecto, me gusta mucho. Y aquí están viendo otro estilo y le pido, por favor, a todos los modelos que pasen a la pasarela para que lo vean a detalle y, por favor, sigan a mi adorado Roger Machana ahí en Instagram, lo tienen ahí sus cuentas en pantalla porque tiene cosas únicas, ya bien lo dijeron, auténticas como lo eres tú, mi Roger. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Te quiero muchísimo. Gracias, chicos, se ven increíbles. Nosotros continuamos con más aquí en Venga la Alegría. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.